hola amigas como están bienvenidos una vez más a mi canal yo soy carly espero estén súper súper bien están teniendo excelentes lecturas estoy bien emocionada tenía muchas ganas de venirles a platicar sobre un libro que recién terminé de leer y este libro ha sido últimamente muy muy sonado en redes apenas se publicó el 9 de agosto y el nombre de la autora no ha dejado de ser tendencia en las redes sociales y tengo muchísimos sentimientos encontrados que estoy como que hice muchísimos corajes con esta obra y pues bien del libro que vengo a contarles es en la mamá de ayer de esta janean mccurdy creo que así se pronuncia su nombre y pues yo lo vi que todo el mundo lo andaba comentando todo el mundo andaba sorprendido por todas las noticias que estaban saliendo y si la verdad sí fui bombardeada muchísimo por todas las noticias alrededor de la vida del artista y todas las declaraciones que según se estaban diciendo pero pues por ahí me di cuenta que muchos portales sacan de contexto y hacen puro clickbait con partes de el libro o fragmentos del libro como supuestamente creo que había varios portales que estaban diciendo que la autora no había soportado ariana y que la envidiaba y que le caía muy mal y pues ahorita eso les voy a contar por qué entonces nada como leer el libro y de sacarse de la duda pues fuera de el chisme y el morbo creo que es un libro que te va a hacer reflexionar súper cañón acerca de muchísimas cosas que pasan en la industria de hollywood y aparte también acerca del tema de la maternidad la educación y la explotación laboral infantil es un tema que está muy cañón en el libro y y pues creo que de la autora no tengo mucho por decir más que es mundialmente conocida como zampoque porque ese fue su papel dentro del éxito de la serie hay carly y yo normalmente era súper fan de la serie a mí me encantaba pero ahora que he leído el libro no sé si voy a seguir viendo hay carly con los mismos ojos les voy a platicar del libro y siento que lo voy a dividir como que en tres partes el libro se divide en dos se divide en el antes y después y pues como es una recopilación de memorias no sé qué tanto se tome como un spoiler yo les voy a contar muchas cosas entonces sobre avistados están tiene 91 capítulos y se lee súper rápido porque son muchos capítulos cortos y creo que eso le ayuda bastante porque la lectura de la obra es súper ágil súper rápida y no nos estanca siempre 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 con lo poquito que tiene en un capítulo tienes para que quieras seguir leyendo y pues bien el título del libro al español es me alegro de que mi mamá muriera y creo que es un título extremadamente acertado cuando ustedes vayan a terminar a leer el libro se darán cuenta porque el libro te lo comienza a contar cuando ya tiene seis años ella te cuenta cómo vivía con su familia las condiciones en las que estaban además de las carencias que tenían te cuenta que su mamá quería ser actriz pero por alguna razón no lo fue y también te habla de que ellos eran mormones y te habla bastante acerca de esa etapa de su vida con la religión y ojo ese detalle también es importante y después lo van a ver porque pues así nos cuenta como su mamá poco a poco empieza a obligarla a actuar y empieza a conseguir castings para que ella audicione y empiece a obtener pequeños papeles en shows o como extras pues porque cuando eres niño tu mamá te pregunta que quieres hacer o que si lo quieres hacer pero de una manera como que convenciéndote no es pregunta es que te está obligando a hacerlo y pues si eso empezó a hacer su mamá y ya no se va por las ramas desde el principio del libro ya te está diciendo qué su mamá la manipulaba y lo obligaba a actuar se proyectaba en ella para cumplir lo que deseaba para cumplir su sueño frustrado en el no haber sido actriz que jamás tomaba en cuenta lo que jen quería en realidad te cuenta también que su mamá ya había tenido cáncer había tenido cáncer cuando jen había tenido dos años y que aunque ya estaba curada no le importaba usar esa historia para también incomodar a la gente presionar la causa sientan cierta lástima y poder obtener lo que ella que y pues así es que conforme vamos avanzando en la lectura nos damos cuenta que la mamá dicen era una mujer ultra mega narcisista y manipuladora además de muy muy egoísta todo el tiempo la cuidaba no la dejaba hacer la bañaba ella ni siquiera la dejaba limpiarse ella sola cuando le tenía y cuando ella tenía que ir al baño no la dejaba sola en un momento o sea imagínense eso era súper mega turbio ya igual cuando jen estaba entrando a la adolescencia su mamá como que olvidaba o no sé si era propósito contarle las cosas realmente importantes de sus cambios de su crecimiento como que la dejaba a ciegas y igual cuando ella estaba creciendo no la dejaba ni bañarse sola porque le aseguraba que ella ni siquiera pues se lavaba bien y que lo llegaba a ver en las pantallas y era como que algo importante que yo les había contado anteriormente el tema de la religión es que su mamá trató el tema de la religión para manipularla también y es que lo usaba para intimidarla para persuadirla de no hacer muchas cosas que según la mamá no eran agradables al señor y pues no la dejaba salir con ciertas personas o consumir ciertos juguetes porque la mamá como que tenía miedo de que está en adoptar a ciertas actitudes o le gustaran ciertos aspectos de las personas y quisiera adoptarlos o sea la niña era un títere de su mamá y lo que a mí me más cosa me daba es que jen era una niña de un corazón tan dulce tan tan puro que ella solamente le importaba que la aceptara su mamá que su mamá la quisiera y le daba mucho terror cuando su mamá tenía episodios agresivos y todo eso lo vas leyendo y ves por todo lo que tuvo que pasar con unos abuelos pasivos un padre ausente y nadie nadie ayudaba a la niña así poco a poco con bastante esfuerzo de parte de jen empezó a ganar un poquito más de popularidad y también a ganar cameos en series importante como unidad de víctimas especiales o malcom que son dos shows que menciona en el libro y entonces pasa que llega a carly y es como que el furor porque su mamá estaba súper emocionada era como que su primer papel importante que tenía y la cosa se volvió súper mega pesada y gran parte del libro vamos a leer pues esta serie porque la catapultó a la fama y esta jinette como que empieza aquí abre los ojos y empieza a narrar a remarcar un poquito más lo que es el abuso el maltrato y la explotación infantil en este tipo de shows de hecho desde que lleno se empieza a contar que ella iba de pequeña a los castings en la mente era muy pesado o sea en hollywood tratan a los niños como objetos y es que hay una ocasión en la que ella estaba parada era un extra y estaba parada bajo el sol bueno no sólo ella sino varios niños y como no era pues un personaje importante uno del staff principal en el sol sin agua o sea no no los atendían y pues imagínense o sea yo siempre he dicho un adulto no es capaz a veces de manejar en la ansiedad y el miedo al rechazo y el fracaso imagínense un niño que va a un casting y que tiene que entender que no quedó en el papel y que no lo hizo bien es un golpe tremendo entonces todo eso es lo que nos va contando desde pequeña esta jet o sea como como es el terror de no ser aceptado cuando eres niño de no haber dado lo mejor de ti tener una madre exigente que también perdía los estribos cuando ella no quedaba en un papel y que la traía de un lado para otro sin importarle realmente el bienestar de la niña para jen lo fastidioso de haber hecho a carly fue que la encasillaron en un papel ella tenía como que un contrato de exclusividad con nickelodeon y tenía que dejar pasar proyectos por serle fiel a carly y tenía que hacer proyectos en el mismo nickelodeon entonces ella dijo bueno si voy a aguantar todo lo que pueda pero a ella por lo mismo desde que era niña no le agradaba el actuar no le gustaba y lo hacía por obligación como que pues igual no le veía el sentido ella lo hacía porque tenía que hacerlo porque su mamá se lo exigía y ella seguía trabajando en la carly y le molestaba mucho que en la calle la gente pues ya la conocía ya casi no podía salir al público porque ya era muy famosa en ese entonces y le molestaba que ya estaba súper encasillada en un papel y le daba bastante terror y miedo es que por haber hecho televisión infantil y contenido para audiencia infantil pues no la tomaran en serio que no le dieran más papeles cuando estuviera más grande y también eso está bien cañón ella nos cuenta como en el carly era súper amiga de miranda se llevaba bien con él se llevaba muy bien con la mayoría de la gente pero si nos empieza a contar que el creador que en el productor estrella de todos los programas infantiles era una persona muy extraña igual muy explosiva muy exigente y como que lo tenían en un altar y que si a él no le gustabas pues ya vale agorrar tu carrera o sea era un pez corto como suelen decirles y igual ella era como que tenía mucho miedo y tenía que aguantar las actitudes muy extrañas de ese señor poco después le llega la propuesta de protagonizar su propia serie y eso era lo que ella quería de hecho este productor el creador le había propuesto hacer su propia serie y ella encantadísima estaba súper feliz porque igual eso haría feliz a su mamá pero a la mera hora resultó que sería coprotagónico y resultó ser Sam y Kat y era algo como que nunca le pareció porque ahí leemos como estaba muy enojada con la producción ella aguantó muchísimas cosas con tal de que la dejaran dirigir y que alguna vez pues en su currículum se podría se pudiera ver que ella había dirigido uno o dos episodios y se lo habían prometido y a la mera hora no le cumplieron y fue algo como que acabó se ella estaba harta harta definitivamente de toda esa situación en nos platica que realmente no tenía una relación como que muy estrecha con Ariadna grande pero pues lo que se queja y no es en contra de Ariadna ella se queja como les decía de la producción Ariadna sí como que tomaba las riendas de su carrera y ella decía yo voy a hacer esto entonces yo no puedo grabar pero pues tenían a Sam entonces a Sam siempre le decían ay muy buen trabajo aunque no estuviera Kat en los episodios ella tenía que hacer episodios muy absurdos le parecían muy absurdos y le daba muchísimo coraje hasta que llegó el momento en el que dijo esto se acabó y también cuenta que se canceló el programa no porque ella hubiera reclamado la diferencia de salarios entre ella y Ariadna grande sino que se canceló por la demanda de acoso sexual que habían levantado en contra del productor de esos programas que por ahí muchos ya sabemos más o menos a quién se refería y la verdad es muy triste porque ella hizo una carrera tremenda trabajó de niña y la verdad quería ser una estrella ella cuenta que le tenía muchísima envidia a Ariadna porque no tanto por todo el éxito que estuviera cosechando o sea sí decía ella lo está haciendo en grande yo tengo que venir y aguantar estas míseras producciones cuando Ariadna está persiguiendo su billboard entonces está mega cañón ella se dio cuenta que Ariadna pudo tener ese éxito enorme y ser feliz de lo que pareciera que era una mujer exitosa porque pues había crecido en un hogar amable cosa que ella no tuvo entonces por ahí iba la cosa no porque le cayera mal de mala leche sino que pues era comprensible como a veces comparamos nuestros éxitos con los de otros y pues nos sentimos un tanto frustrados cuando vemos que al prójimo le va bien y a uno que no le va tan bien nos cuenta muchísimos de sus proyectos en lo que fue después de Carly, de Samy Cat su carrera como cantante porque su mamá también la obligó a que cantara o emprendiera una carrera de música country la cual pues igual ella no tenía nada de ganas de hacer y lamentablemente le notifican que su mamá otra vez tiene cáncer y desde ahí igual se empiezan a desatar una serie de cosas tremendas porque aquí el problema fue que Tine nunca aprendió a vivir su mamá le hacía todo y no es que fuera mala onda sino que no la dejó desarrollar una identidad ni una independencia entonces ella como que obtiene cierta independencia porque su mamá ya no puede viajar con ella yo no podía andar con ella debido a que tiene que ir a sus citas médicas y a todo eso entonces obtiene esa libertad que ya anhelaba porque ya empezaba a abrir un poquito los ojos y hartarse de lo que estaba pasando en su familia se va de gira porque va a promocionar su música y de ahí se desencadenan muchísimas cosas como la bulimia sus ataques de ansiedad se hacen más seguidos es algo una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande más grande más grande y creo que llegando a esa parte es cuando empiezo a ver muchísimas cosas o sea más cañonas dentro del libro que le afectaron muchísimo para poder desarrollarse como un adulto pues se podrá decir que normal el abuso y la manipulación de su madre desencadenó demasiadas cosas de niña ella estaba sometida a un gran estrés además del miedo a decepcionar constantemente a su madre porque ella lo único que pensaba era en complacerla porque era una niña ella solamente quería tener el amor de su mamá y pues empieza a desarrollar un repudio al crecer ella no quiere hacerlo ella no quería crecer porque una de dos ella no iba a tener papeles para poder actuar y la otra es que su mamá ya no la iba a querer y pues yo creo que la llegué a entender en esa parte porque yo siendo niña era súper feliz pero cuando llegué a la adolescencia no sabes ni quién eres y por esa razón vamos al siguiente tema que es cómo fue expuesta a tan temprana edad a los medios de comunicación esto está súper cañón porque empieza la crítica a su cuerpo su mamá empieza a sexualizarla y a venderla de esa manera para poder atraer más papeles y pues esto ya lo había leído yo en Malibu Renace y en Los Siete Maridos de Ebony Q que critican bastante estos aspectos en los medios de comunicación que es cómo sexualizan a las menores de edad y cómo la sociedad no dice nada un ejemplo de esto es cómo Britney Britney ya era un ícono sexual a sus 16 años 17 cuando sacó Baby One More Time pero ahora que es una adulta y ella toma la decisión de sacarse fotos desnuda y subirlas a las redes la juzgan la atacan y ahí podemos ver la hipocresía de la sociedad patriarcal claramente y de ahí vamos a otro tema que era el que iba a tocar cuando ella se iba de gira que es el tema de los trastornos alimenticios su mamá al querer seguir esos cánones de belleza inalcanzables para que esta Jen pudiera obtener papeles le comienza a inducir una anorexia en el libro esta Jen nos cuenta cómo su mamá le limita los alimentos le cuenta las calorías y le mide sus tallas logrando su cuerpo delgado pero provocándole esos ataques de ansiedad y el miedo a la comida y como les decía regresamos al tema de que se iba de gira ella como no sabe comer empieza a tener como que esa hambre que siempre tuvo y como no está a un lado de ella su mamá empieza como que a comer y a comer y a comer libremente sin importarle nada hasta el momento en el que regresa con su mamá y ella es consciente de que va a regresar con su mamá y no sabe cómo bajar de peso y así es como ella comienza con la bulimia porque es una manera de ella de desahogar esa como que pesadez que le provocan todo lo que ella consume y creo que lo más absurdo lo que más coraje me dio es que a pesar de que la señora se estaba muriendo y estaba muy mal porque pues tenía el cáncer ya muy desarrollado la regaña o sea todo el tiempo se la pasan detrás de ella y ya es un tipo de acoso porque inclusive Jane ya se muda ella tiene su departamento y su mamá se va a pasar la noche con ella y no se va por eso les decía que cuando su mamá muere como que se le complican más las cosas a ella porque no desarrolló una identidad no sabía cómo vivir y su único refugio o las cosas que le hacían sentir bien era verse como su mamá siempre quiso que se viera y la manera de seguir así era seguir con la norexia y seguir con la bulimia tenía muchísimos episodios era muy feo porque ella no podía lidiar con la presión de ser una persona pues entre comillas famosa ella nos platica acerca de sus amistades nos platica acerca de sus demás papeles y también de sus muchas relaciones que si eran en parte serias pero que lamentablemente terminaron acabaron no muy bien porque pues como ella dice no era el momento no podía lidiar con los problemas de los demás siendo que no podía lidiar con los suyos entonces afortunadamente ella vio la luz al final del túnel y se puso las pilas y dijo voy a hacer las cosas por mí no por los demás y yo creo que cuando tú llegas a ese nivel de conciencia quiere decir que ya vas a hacer algo por ti y en el libro como les decía vas a leer cosas muy fuertes y me da muchísima tristeza que ella haya pasado por todas las cosas y que nadie se haya atrevido a defenderla cual sea la voz que era una niña o sea vemos como es esa dualidad en la maternidad vemos que las madres tienen que ser perfectas o sea amorosas cariñosas tienen que cuidar a los niños pero también vemos el otro lado de que tenemos cierto poder frente a los infantes y es un poder muy grande el cual pues la mamá de Jeanette abusó de él la manipuló la moldeó la forzó a sus necesidades y es bien triste esta situación como les decía es un libro que se lee súper rápido y al final si te deja como que como que muchísimos mensajes acerca de pues como a veces los padres educamos a nuestros hijos y que hay que tener muchísimo cuidado en cómo lo hacemos porque pues ya sea que puedas ayudar a un niño a crecer y explotar su potencial o destruir sus sueños y no ayudarle a desarrollarse como un ser humano normal por consecuente pues no va a ser un adulto muy saludable que digamos pues hasta aquí el video del día de hoy espero les haya gustado toda esta plática y es así algo así como que platica chisme opiniones y como les decía más que el morbo y el chisme creo que está muy bueno porque es un libro que nos puede hacer reflexionar bastante me recordó bastante a como ser mujer y más que una mujer de Caitlyn Moran estos libros son buenísimos y también son recopilaciones de memorias se los recomiendo bastante por ahí pues si tienen la oportunidad de leerla pues leanla son esas cosas que a veces lamentablemente nosotras sufrimos por haber nacido mujeres y pues ya les recuerdo que tengo mil millones de redes las cuales se las voy a poner aquí por si quieren ir a platicar a contactarme y a saber acerca de lo que estoy leyendo en tiempo real y también me encantaría montones que te suscribas al canal para que fueras parte de esta bonita familia lectora y sin más yo me voy espero estés muy bien cuídate mucho y nos vemos en el próximo video nos vemos bye bye ¡Gracias!